Buenas noches comisaría, bienvenido en el salón con el enunciante, nos toca un tema muy importante hoy y muy peligroso y es que ¿qué pasó con la gente de la ONCE? Porque no tengo ni brazos ni piernas, ya no físicos o arios más bien, sino que además no me puedo mover, o sea, no puedo ni dolar las piernas ni mover los brazos, y no tengo dolar en codos y rodillas. Me dijeron que me entraron a ver el moño Oscar Pato y me dejó silla de ruedas. Después me dicen que me quemesías, todos actúan por ella para tapar de huecos y para ponernos en cabeza mayores. Y pensaban ponernos en cabeza de psicología cuando iniciaran las clases de psicología. Que en la que se movió todo para operar fue mamá Seda y que ayer asesinaron a Lorena y a Candela y muy merecido, que son las que hablan por la calle. Muy merecido, ¿eh? Lorena y Candela asesinadas igual que yo y me asesinaron igual que ellas, ellas. Y no sé qué más decir, que me sacaron algo de aquí, que me dolió todo por aquí la nariz. Con lo cual no sé si esa farmacéutica es su medicación lobotomizante, que me dolió todo por aquí. O si fuese Emilio Freire el que me dio la medicación. Pero en realidad no puedo hacerle así. Ni dos minutos que me canso y me sublevo. O sea, me sublevo algo así. Y en la espera no me estaba sucediendo igual. Quiero quedar por toda la gente de la once de esa descerebrada y dejada mental y físicamente mal. Que quién es todo y por qué. ¡Lo has contenido! ¡Suscríbete al canal y activa el canal! ¡Graciasiram Anast'm y activa la campanita! ¡Sí, amén! Gracias.